Tal vez será que esta historia ya no tiene final No sé por qué hoy te siento tan distante de mí A pesar que lo intento de nuevo tal vez llegue tarde y no hay nada que hacer No puedo creer que el tiempo que hemos tenido juntos tal vez se nos gastó tal vez fui yo que no te dio una noche entera Tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas tal vez no te escuché tal vez te descuidé tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez fui yo que no te di una noche entera tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas y no estaba cuando me necesitabas tal vez no te escuché tal vez me descuidé tal vez se te olvido que yo te amaba tal vez tal vez tal vez será por ahora no hay nada que hablar tal vez esta vez necesitamos tiempo para pensar y yo por mi parte intentarlo de nuevo volver a empezar por más que lo pienso no encuentro una sola razón para seguir sin ti tal vez me sorprendió la vida por la espalda y mira y tira y se rompió la cuerda tal vez nunca entendí lo que eras para mí tal vez yo nunca supe a quien amaba tal vez fui yo que no te di una noche entera tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas si no estaba cuando me necesitabas si no estaba cuando me necesitabas tal vez nunca escuché tal vez te descuidé tal vez se me olvidó que yo te amaba tal vez fui yo que no te di una noche entera tal vez nunca te he dado lo que tú esperabas si no estaba cuando me necesitabas tal vez no te escuché tal vez te descuidé tal vez se me olvido que yo te mato tal vez le púrme te de una noche entera ¿verdad? te de una noche entera me en el me en la noche le púrme tal vez me en la noche me en la noche Gracias por ver el video.